Tavellumuri reinicia sus transmisiones para la provincia de Matanzas con el espacio histórico Reseñas. Justo a las 5 y 3 minutos, si usted es de los que prefiere estar informado, sintonice el noticiario hoy con novedades relevantes de la jornada matancera. A las 5 y 33 minutos, donde crece La Palma, un espacio dedicado a la música campesina. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Quien planta un árbol, planta una esperanza.